¿Saben lo que es el bullying? Porque jamás se han hartado un chocobanano enfrente de sus cuates. ¡Esa era bullying, papito! ¿Usted iba con el chocobanano para la trompa? ¡Ay, ay, ay! Y peor si era chococrema, malo chingaba uno. O sacaba usted que era el de a cinco, el de manía. ¡Papito! ¡Esa era bullying! Si muchachos, ¿quién de los presentes aquí no le escondieron la mochila? ¿A quién no le rayaron los cuadernos? ¿A los hombres no les reventaron las pelotas? ¿Las de fútbol, muchachos? ¡A todo mundo! Ahora los patajos se quejan. Les cae una hoja encima que dicen ¡Ay, la naturaleza me está haciendo bullying! Y va de quejarse del tal bullying. No, hombre, si el bullying toda la vida ha existido. Lo que pasa es que la diferencia es que en nuestro tiempo, los de mi generación, porque aclaro, hoy los mercadólogos, porque veo aquí algunos que están metidos en mercadotecnia, se inventaron las generaciones con tal de vendernos mierdas. Ahí se inventaron que los baby boomers, que son los que pasan de 60 años, ahí está la generación X, la generación Y, la generación Z, milenia, centenia, CMS, 18, y cuanta mierda, ¿qué? Pero los de mi generación, muchachos, a nosotros nuestros tatas, sí nos enseñaban mala palabra. ¿Por qué? Para que uno se defendiera en la escuela. Cuando uno lo estaba chingando en la escuela, uno quiere decir la palabra tan linda, tan hermosa, tan cultural, que es la mala palabra. Miren ustedes, y hoy los patojos, ¿por qué están actuando así? Porque nosotros estamos educando a los hijos por internet. Hoy, hoy yo miro que al patojo todos se lo preguntan, porque, yo no sé, hay psicólogos esta tarde, si hay psicólogos, porque los psicólogos en la actualidad insisten que ahora al nene, hay que pedirle por favor las mierdas, porque si no se deprime, se trauma, se zampa un plomazo el pato pisado. En nuestro tiempo, muchachos de mi generación, ¿alguna vez les pidieron por favor las mierdas? Y pió las nenas cuando estaban bravas. Vos droga, vení para acá. Y la que, pió la que se metía a tener cuatro o cinco hijos. Vos Juan, pelo y rojo, como pisado se ven, vení acá. Y miren, la de mi vecina, doce hijos, tuvo varones, muchachos, y los doce se llaman Norberto. ¿Cómo le hace para llamar a uno en este ser? Lo llamo por el apellido. Jajajaja. A puta señora, yo no voy a estar explicando, abajo. Aquí estamos colmados de gente intelectual. Qué p***. Miren, muchachos, ese es el asunto. Las nanas, a uno no le pedían, por favor, las babosas. Y hoy miro que al nene, para que se vaya a hartar, hoy le preguntan, la nana, ¿qué es que se quiere hartar? ¿Cuándo le preguntaron a uno, las nanas? Hoy yo miro que las nanas, nene, ¿qué le encantaría comer? ¡Bajate bebé! ¡Ah, papá, qué mierda! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! ¿A qué hora nadie quería barrer mi nana a Cafetales? ¡Ah, papá! ¡Ah, pero te ponían a pensar, papito! ¡Miren, otra orden muy sencilla! ¡Y la que las tortillas, muchachos! ¡A quién no lo mandaron, la que las tortillas! ¡Y el que no lo mandó la nana, lo ha mandado la mujer! ¡Pero de qué ha ido a ida! ¡Y la orden era sencilla! ¡Vos! ¡Las de las tortillas! ¡Ahí venía la pregunta, el patojo mula! ¡Y la manta! ¿Qué le contestaba la nana aún? ¡Ah, no vas allá! ¡Habían de cuadritos, de líneas, corazoncitos, con fleco! ¡Oye, esas porquerías no alcanzan ni para amarrar un tamal! ¡No son competencia para el cibaque! ¡Pero miren, muchachos! ¡Nosotros, padres de familia y los que no son, aprendan esto, muchachos! ¡Uy, los patojos! ¡Yo miro que llegan a 12 años y no se saben bañar solos! ¡Nosotros, padres de familia y los que no son, aprendan esto! ¡Suscríbete al canal! Miren ustedes, pero dejemos ese tema porque van a decir, ¡ay no, ese chico es tan homofóbico! ¡Qué contente! ¡Qué contente! ¿Y el daddy yankee se huevea la del quiche? ¡Quiche, quiche, 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 quiche. ¿Qué es esa mierda? Muchas gracias a los hermanos. ¡Ay, por esta tarde! los hermanos que quieran hacer tocadas una fila por favor los hermanos que quieren que le saquemos el demonio y la calentura también miren muchachos esa música pisada muchachos ahí anda en uno de sus cantantes anda un pizade que por dos letras no se llama paloma maluma no como pisado se llama andocho miren que box bonnie se llama el pizade como a batón y o sea traducido al español se llamaría algo así como conejito malo y canta como que soy abrigo le te percena el borde de pizade por lo que no me gusta a donde está el mensaje miren ustedes y ese reggaetón está poniendo mula a la gente porque un día fui a la casa de mi madre y así por las gradas oía yo que cantaban a mí me gustan mayores esos que llaman señores cuando volteó mi abuelita muchachos y tiene 90 años que no chingue aquí aspiro un 9 120 que va a la mierda no me viene mucha esa música pisa y los que no eran reggaetoneros hoy son reggaetoneros ahí anda la jennifer lópez con una su cancioncita que dice que y el anillo pa cuando dice ah hasta lo mismo pregunta uno jajaja 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 eso no paso eso no paso que dia huevo y oiga la letra de la cancion dice que la patoja paso toda la noche bailando reggaeton con las manos en la pared la pata la nena la tuvieron toda la noche hasta la terminal papito jajajaja jajaja 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 la canción del sapito miren, y le hicieron desgracia no han oído la nueva versión del sapito ella quiere un, a, un ella quiere un, a, un ella quiere ma, yo le doy ma vente mamacita, voy pa' allá ella quiere un, a, un los sapitos hacen un, a, un, a, un llenaron mi canción miren, y hasta en la música infantil está segregado el pecado, amados hermanos, tengan cuidado con lo que escuchan, miren, hay una canción infantil que todos se saben, la del amigo Félix, y quiero que todos canten conmigo esta noche, amados hermanos, que levanten su corazón miren, esa canción del amigo Félix donde dice, quiero ir contigo, esa parte vamos a cantar todos, vamos a ver, a la una, para que usted escuche dónde está el mensaje subliminal, un, dos, tres, quiero ir contigo, a jugar un ratito, con el, con el, con el, con el, con el , con el, con el, con el, con el , con el, con el, con el, con el ahí viene otro pues, otro cantante uno que se pinta el pelo para todos como que es Chegel, quizás por el pájaro loco, rojo el pelo, un tal J Balvin, que hizo una canción que el nombre, la canción es el nombre de una fábrica de llantas de aquí de la petapa, Ginza se llama esa mierda ¿Y qué dice la letra de la canción? Si necesita reggaetón, dale, ¿quién necesita esa mierda? ¿Quién la necesita? Necesidad es comer, respirar, tomar agua, chupar de vez en cuando según la pirámide de Maslow Hay poder esta tarde, vamos a hacer más Miren ustedes, ¿y qué dice el resto de la canción? Vamos a hacerlo como animales Perdónenme muchas, pero yo jamás he visto un par de coches bailando reggaetón A un par de chuchos sí, pero eso es perreo Y en Cobán ya no existe la mierda Eliminaron ese perreo, quizás Saludos a los cobaneros, un aplauso, fue por la chingadera, muchas disculpas en esa chingadera Chucho es un manjar Miren ustedes Es ahí el asunto, esa música, quizás Y ahí viene el otro, el pitbull Puta nombre, Chucho, ¿te vas a quizás? Chécula Miren ya, es que esas vallas están desde el lunes aquí, muchas pobrecitas Han recibido guaro, escupidas, vomitadas, ya tienen que caerse esas mierdas Miren ustedes Ah, pero ahí viene ese tal pitbull Y todo el mundo se sabe las canciones de pitbull Y vamos a hacer una prueba esta tarde, vamos a ver, ¿están animados o sí o no? Ahí está la gente de San Carlista Vamos a ver si se lo sabe, yo voy a empezar con una canción y quiero que me acompañen ustedes Vamos a empezar con las palmas ustedes, vamos pues Palmas, 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 palmas Yo no quiero agua Qué bien, qué bonito Vamos a probar con otra, muchachos Vamos con las palmas Palmas, 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 palmas Está tan linda, está tan buena que tiene, tremendo Qué bonitos Bonitos están Bueno, ya que todos se lo saben, ¿qué les parece si cantamos la segunda estrofa del himno nacional? Un, dos, tres Ah, puta, ni el himno no sabemos, muchachos, qué vergüenza Ah, pero pa' andar chingando en redes sociales al presidente, ahí sí Ay, qué presidente mula Presidente burro Que presidente payaso Puta, si ser payaso quiere, huevos Venía a hablar mierda por aquí Mierda se prendía, hombre Si se pisaba hablando mierda a la par mía debería estar, no Pense pa' el cibaje Pero miren, muchachos Nosotros, padres de familia Y los que no son Aprendan esto, muchachos Uy, los patojos Yo miro que llegan a doce años y no se saben bañar solos En mi tiempo, yo a los dos años ya me bañaba solito ¿Por qué? Porque en mi tiempo empezó a salir aquel costal plástico Que hacía la nana Le volaba la mitad al costal Lo deshilaba y hacía pashte Con eso lo restregaba a uno, papito Ah, como que bañando caballo estaba Salga a las rodillas Salga a los codos Hasta dice, le salía uno a los codos Salió uno al baño, papito Como que era camarón Cuando le acaban de echar agua hirviendo, papá ¡Colorado! Y con agua fría Y en la pila Hoy no Hoy al nene hay que calentarle agua Y hay que echarle de un gel espumoso Que cicatricu Por eso tanto hueco, mi muchachos Con todo respeto si hay alguno presente Pero es que es un huecayo Puta que ahora hay que respetar sus leyes Esta mierda es ideología Es como que les quieran implantar el catolicismo El evangelio, el corano Una mierda así Y a la gente Es ideología, muchachos No hombre Perdón vos si te ofendí Pero es que Y son ofensivos Miren ustedes Pero dejemos ese tema Porque van a decir ¡Ay no! Ese chicote es tan homofóbico ¡Claro! De todas maneras Miren ustedes Así es como nos educaron a nosotros Somos una generación Que nosotros le teníamos miedo a nuestros tatas Hoy le tenemos miedo a nuestros hijos Hoy dice que no se le puede pegar al nene Porque se trauma Si uno le pega al nene La posibilidad es que en un futuro Se convierta en un alcohólico O un drogadicto Otra con las pijacías que me zampaba mi nana Yo hubiera parado a echar a milero Con temperatura lo dejaban a uno papito Y esas pijacías eran buenas Porque elevaban las defensas O los patojos son los Mierdas para las alergias Se andan hartando Porque les hace falta una buena morongueada Pero miren Esa es la cultura muchachos Porque hoy Padres de familia ¿Cómo educan a los hijos? A través del celular ¿Qué le regalan al nene? Hoy ya no regalan libros Justo antes yo me recuerdo A unos libros les regalaron Siete años seguidos Me regalaron aquel libro De la tentativa de León Y el éxito de su empresa Jamás leí esa mierda Pero tú le lo digo Miren ustedes Hoy no Hoy al nene ¿Qué le regalan? Celular Y celular con full internet Y en internet todo se mira Todo lo puedo en Google Que me fortalece Ahí está todo Hasta para hacer bombas Como hacer pasteles Sea presidente En cinco fáciles pasos Miren ustedes Ahí andan con el celular ¿Y qué hace el patojo? Dele celular Se va a zampar a su cuarto Ahí en el cuarto Agarra un calzoncillo viejo Y traba la puerta Porque no lo chinguen A las cuatro horas Que no sale ¿Qué dice la nana alcahueta? Ay, ¿qué estará haciendo el baby? Pinzado 17 años Zampado en la U Debería estar ya Miren ustedes No hombre Y ahí dejan al patojo zampado ¿Por qué se zampan los patojos al cuarto? Porque se van a tomar Su primera foto Para esa porquería Que le llaman Facebook Miren pues ¿Y cómo le hacen? Patojos se zampan En el cuarto En el cuarto se vuelan la playera Sin playera Se ponen frente al espejo Ya frente al espejo Agarran el celular a esta altura Y se ponen a esto Ya sin playera A sacar el gatillo muchachos Ustedes no se dan cuenta Que acá el costillero Pura marimba vieja Eso sí La foto tiene que ir acompañada De unas gorras pisadas Que se ponen ahora A visera recta Como que esa orilla vacinica Mierda muchachos No, ni te quites esa mierda Dejate esa porquería Muchachos Esas gorras Aceptémoslo Esas gorras le lucen A Daddy Yankee A Maluma A Justin Bieber Porque son bonitos Y tienen pisto Pero los hijos Tío No muchachos Espinosa y trompudo Puros mareros Se miran Y les compran unos pantalones Guangos muchachos Flojos Así que el tiro El pantalón Le llega hasta las rodillas Como que si grandes Tuvieran los coyoles Y dejen eso muchachos Las patojas ¿Qué hace la patoja? Se zampa entre el baño Entre el baño Se toma la foto Todas estiran la trompa Para tomarse la foto ¿Para qué estira la trompa Si es trompuda? Y como que son Aquellas yeguas Que amanecen muertas En las orillas de los ríos Con las pepitas peladas Barrio Y se toma la foto Y no se dan cuenta Que atrás en la foto Todo se mira Allá atrás El pasche Todo deshilado Jabón de coche Entre una palangada Shampoo Fido Es bueno Para el giote Y esa mierda Suben al internet Porque ahora Miren muchachos El rollo es Subir fotos a internet Esa es la onda Y yo no se Si usted lo sabe Amado hermano Pero miren El internet Esa mierda El facebook No es curativo Porque yo miro Gente hospitalizada Mucha En la camilla Todos pupul Se toman las selfies Suben la foto Y que escriben Gracias amigos Por todas sus oraciones En una hora Entro a sala de operaciones Pues hay uno Como es cuate Le comenta A vos que te pasó O vos necesitas sangre ¿Cuántos donadores querés? Al otro día Que pone Gracias amigos Por sus oraciones Me salió bien La uña encarnada Queremos causar lástima Allá andan las mujeres Con todo respeto Las damas Que tienen una Subcriaturita Miren Un subpatojo Así de un mes Un mes de nacido Y zampan la foto Al patojo cachetón A su facebook Que ni ha terminado De abrir los ojos Del patojo Y que escriben Mi amor Mi vida Mi cariño Eres la luz En mi camino Mi razón De existir ¿A qué hora vale Esa mierda El patojo? Miren Yo tengo Mi primo Que se murió Hace un año Y ahorita Para el cabo de año El hermano Hasta preparó Una foto Del hermano muerto En ese programa Que le llaman photoshop Le puso Unas nubecitas Un sol Le puso Una gran paloma Atrás Un ave Que representa El Espíritu Santo Y zampó La foto A su perfil De facebook Y que escribió Hermano mío Hace un año Que no estás Con nosotros Nos haces Mucha falta Espero que estés Bien Allá en el cielo Que sabes Si en el infierno Está zampado Ese pisado Y ahí no puede leer Los mensajes Ahí está quemado El wifi Y el que no se rió Con lo que yo dije Ahorita Si esta vez Si va Como fui de mula Y dejen El facebook Mucha Ahí viene El tal Juan Sack Miren ese Whatsapp Mucha Esa es la peor Porquería Es el demonio De mil cabezas Amados hermanos Miren ese Whatsapp Yo solo les voy A pedir un favor Porque estoy Frente a gente Académica Investigativa Miren por favor Gente analítica Dejen de estar Compartiendo fotos Mucha De un negro Veste pelo Se ha pisado Mucha Nigeriano Vive lejos Miren yo no sé Hay médicos Aquí presentes Vamos Mucha Miren Médicos Solo díganme algo Yo en mi vida He observado Que existe gente Con deformaciones físicas Hay gente patuda Narizona Trompuda Cabezona Pero ese negro Pizado no existe Mucha ¿Cómo le hace Para caminar Conjarar mierda En el medio? Y ahorita que hay frío Tendría que usar Un pantalón De tres mangas No hombre Miren ustedes Dejen eso Le mandan a uno Cualquier porquería No solo que un día Estaba yo A la par de mi madre Mucha Que es santa Católica Apostólica Y romana Y yo enseñándole Chistes y fotos Que me mandaban Del Whatsapp Y me mandan Un video Que decía ¿Quieres escuchar Como Messi Grita un gol? Le doy play A esa mierda Mucha Yo como que era Malabarista Con el celular Y se me cae Bajo el sillón ¿A qué horas Apagaba esa porquería La pobre puta Estaba llorando? No hombre Miren muchachas Y dejen eso Quiero compartirles algo Muy personal Yo aparte de hacer comedia También doy clases En la universidad Doy charlas de liderazgo Emprendedurismo Obviamente no me creen Vamos ya O sea Solo ustedes Pueden ser profesionales Que viajue Por eso no avanza Este país Por esa envidia pisada Que hay Pero igual les voy a contar Un día Estaba dando una capacitación Solo a señoras De 50 años para arriba Solo señores Y les dije Señoras Vamos a comprobar La velocidad De la tecnología Saquen su celular Y buscan el whatsapp De sus maridos Y todas Le van a poner El mismo mensaje Pónganle ahí Mi amor Gracias por lo que haces Por nuestros hijos Y por mi Te amo Mándenselo pues Muchachas Se lo mandan Al minuto Le digo a la que estaba aquí Señora ¿Qué le contestó a su marido? Muchachas El marido Le puso ¿Y vos qué putas? La que estaba allá Le puso al marido Hiciste mierda el carro La del fondo Le puso un mensaje De vos al marido Mejor poneme De una vez ¿Cuánto querés Que te deposite? Muchachas La que estaba aquí Le puso al marido Perdona No te tengo Entre mis contactos Mándame una foto Me gustaría Conocértela Así de chorniando Estamos Muchachas Muchachas Démosle un aplauso A los compañeros Allá que vienen Gritando Que acá hay lujo Miren muchachas Miren Se asoman Los encapuchados De las diferentes Unidades académicas Démosle una bienvenida fuerte Muchachas Mis respetos Esta es la gente Que hace valer La huelga de Dolores Sin el encapuchado No hay huelga Y este es Rey Feato Muchachas Mis respetos Gracias por venir A aceptar la invitación Que se les hiciera A esta casa de estudios Tricentenario Universidad de San Carlos De Guatemala Muchas gracias Muchas gracias Muchachas Por venir Ya en unos minutos Estos pisados Me dejaron hablando Aquí Y ni pagándome Están en tu cerro Miren muchachas Pasen adelante Amados hermanos Miren muchachas